Hola gente, ¿cómo va? 12.08 am, todavía no me acosté, sigo haciendo tutoriales para diferentes cosas Algunos que se pueden publicar en YouTube y otros no Pero no quería despedirme sin recomendarles esta plataforma MakeGameFruit.com Make.GameFruit.com ¿Por qué les voy a recomendar esta plataforma? Más allá de que está en inglés Porque cuando uno pone empezar Uno se puede crear una cuenta, yo lo recomiendo Pero si no, también da para probarlo si no tenés la cuenta Podemos hacer un clic en donde dice Comenzar con un juego de plataforma ¿Qué es lo que me va a dar esto? Me va a dar la posibilidad de crear un juego en 2D En cuestión de minutos, horas quizás Está muy, muy, muy bueno Entonces, bueno, yo ya tengo acá Algo, así arranca por ejemplo Voy a quitar esto acá para que no me complique mucho Ahí va Bueno, les voy a contar entonces Tengo mi personaje Que es este que está acá Evidentemente lo puedo cambiar por otro Tengo un escenario Y tengo una serie de objetos que yo voy a poder ir colocando Como por ejemplo Las plataformas Cosas que yo puedo recoger Monedas, bolsa, dinero Estrellas, regalos Objetos que me van a dar salud Objetos que me van a dar una vida Llaves para abrir una puerta Puertas Checkpoints Vieron que el checkpoint cuando vos perdés Arrancás desde ahí Punto Algo para que termine Cuando toco eso Se termina el juego Acá le ponen Endpoints Enemigos Con diferentes comportamientos Tengo Y tengo una serie de objetos Más que interesantes Incluso Objetos que te causan daño Que te sacan energía Objetos que te producen La pérdida de una vida En el momento Como estos pinchos El gas calavera Un montón de cosas Instrucciones Objetos que cuando yo los muevo Como estos switch Pasa algo Interruptores De transportadores Incluso Diferentes backgrounds Acá por ejemplo Voy a cambiar de background Rapidito Y ahí A ver si me lo da Ahí está Ahí cambió Mi escenario Y bueno Y entonces yo voy a poder Ir trabajando con eso Armas Las balas De las armas Menús Puntos Vidas Un montón de cosas Vale la pena Explorar esta Plataforma Plataformas en movimiento La verdad Vale la pena Vale la pena Darse una vuelta Por ejemplo Vamos a hacer algo Bien sencillito Sobre todo por la hora A cuenta de lo que viene Por ejemplo Vamos a hacer acá Una plataforma Fíjense que yo trabajo En el tileset Ahí está Automáticamente se me ajusta ¿Vieron? Está buenísimo Ahí está Y le doy un play Por ejemplo Para que vean Cómo viene la jugada Cuando yo le doy play A esto Gamefruit.com Ahí aparece El macaquito Ya se mueve Con las flechas Del cursor Y yo Tengo ahí La forma De trabajar Con él El tipo El tipo Ya tiene Gravedad Asignada Hay un scroll Lateral Esto está buenísimo Se pueden seguir Agrandando Todo esto Y poniendo Diferentes cosas Por ejemplo Vamos a traer No sé Un enemigo Vamos a poner Que recolecte Una moneda También Acá arriba Y vamos a poner No sé Un enemigo Vamos a poner Algo acá El zombie Este acá Ahí está Después habría que ver Cómo hacemos Para darlo vuelta Seguro que se da vuelta Solo Y ahí Hacemos un play Bien Esperamos Ahí un poquito Opa Y ahí está el zombie Ahí que está interactuando Con nosotros Miren cómo Los persigue Seguramente Si yo tuviera acá La salud Veríamos como El tipo Me está sacando salud Hay otro Con las armas Un montón de cosas Entonces La potencialidad De esto Es muy muy grande Ahora usted me va a preguntar Bueno Sergio ¿Por qué? Vos siempre Recomendás Plataformas de programación Y me traes esto Que ya viene todo digerido Que más allá De tener su atractivo Y que fomenta La creatividad ¿Qué puedo programar acá? Bueno Si ustedes se fijan En los objetos Van a encontrar Por ejemplo Que cada uno Tiene unos bloquecitos Oh caramba Entonces Si nosotros Hacemos un click En los bloques Bien Podemos Por ejemplo Acá tenemos A nuestro amigo El zombie Y editar El script Con el que está Trabajando Ahí me está demorando Un poquito A ver si Me lo da Ahí está Y ahí me apareció Y que aparecen acá Aparecen los bloques Con categorías Características Eventos Control de flujo Física Transformaciones Animaciones Mirar Sensores Sonidos Operaciones Dibujos Variables Y funciones Golazo Tenemos un montón De bloques Disponibles Para poder Trabajar Con nuestro personaje Con los enemigos Con los Este Colectables Y bueno Interfaces Similar a Scratch A Tinker No hay excusa Muchachos Es cuestión De empezar A trabajar Con esta Plataforma Hay una Posibilidad También de publicar Publicar Para mobile Seguramente Algunas opciones Son de pago Pero todo lo que sea Gratis Hay que sacar El mayor Este Hubo posible Porque puede ser Un eslabón perdido Entre el Scratch Y Un este Un editor De videojuegos Más profesional Y más Más A tono A lo que se usa En el mundo real Entonces No les voy a decir Que estén Meses y meses Trabajando con esto Pero unas horitas Vale la pena dedicarlo Gente Nos vemos en el próximo video De seguro Con algún tutorial De esta plataforma Bustos Conexión Bustos 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 Bustos